Las chicas son de negras Las chicas son de negras En las revistas son todo en la luna Las chicas son de negras 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 No hace esta medicina ¡Oh! ¡Ah! ¡Machitas con bebé! ¡Machitas con bebé! ¡Ah! ¡Machitas con bebé! ¡Ah! ¡Machitas con bebé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!